Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la sesión número 22 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Siendo las 2 de la tarde con 16 minutos, damos iniciada esta comisión. Por lo cual solicito a la regidora Beatriz nos haga favor de tomar lista de asistencia. Buenas tardes, con permiso. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadana Mireya Franco Garba. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete. Ciudadano Ramón González González. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Le informa, presidente, que el ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete, Ramón González González, Irma Yolanda García Gómez, se han justificado por la premura de la sesión. Entonces, por lo tanto, tenemos cuatro, cuatro de siete ediles. Gracias. Gracias. Existiendo coro, se declara abierta esta sesión y válido los acuerdos que en ella se toman. Por lo cual, solicito la lectura del orden del IAFO. Por favor. Con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del IAFO y en su caso aprobación. Punto número tres, asunto relacionado con el Fondo Jalisco de Animación Cultural. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura escuántula. Gracias. Antes de seguir, me gustaría darle la bienvenida a la maestra Leti, directora de Arte y Cultura. Así me viene, maestra. Si están a favor de aprobar el orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad de los presentes. Seguimos con el punto número tres, por favor. Punto número tres, asunto relacionado con el Fondo Jalisco de Animación Cultural. Es cuando. Gracias. Este punto es para la autorización para poder participar como municipio en el Fondo Jalisco de Animación 2023. donde, si lo ven a bien, es para aprobar la firma del convenio, donde la Secretaría de Cultura nos aportaría una cantidad de 100 mil pesos para el municipio. Y nosotros como municipio aportaríamos 30 mil, cuyo monto total sería 130 mil pesos, que serían para la dependencia de la dirección de Arte y Cultura, para lo que es complementario al cine en Tuculón. No sé si alguien tiene algún comentario. Nada más preguntarle a la directora de Cultura, ese dinero en qué se va a implementar. Si somos beneficiarios de ese fondo, ¿a dónde iría? Si están de acuerdo, darle el uso de la voz a la maestra Leti, favor de manifestarlo, levantando su mano. Gracias. Gracias. Este recurso de este programa del Fondo Jalisco de Animación Cultural, se está solicitando que sea para equipamiento cultural, en apoyo a los programas y actividades de Arte y Cultura que se llevan a cabo en todo el municipio, no sólo en la cabecera, sino también en las delegaciones, se está solicitando, se elaboró ya el proyecto, complementando los trabajos del año pasado. Esto es la adquisición de caballetes, de iluminación, de sillas que nos hacen mucha falta, de una mesa para el proyector y un toldo que no tenemos en Arte y Cultura. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario sobre este punto? Si lo ven a bien, aprobar este punto, favor de manifestarlo, levantando su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad de los presentes. Seguimos con el punto número cuatro, por favor. Punto número cuatro, puntos varios. ¿Algún punto vario que tratar? Muy bien, gracias. Seguimos con el punto número cinco, por favor. Punto número cinco, clausura. Siendo las dos de la tarde con 20 minutos, damos clausurada la sesión número 22 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Muchas gracias y que pasen excelente tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.